¿Se puede hacer todos los días por las razones que vemos que se está cambiando de opinión? No. Entre otras cosas, porque los gobiernos tienen que ofrecer previsibilidad. Tienen que ser previsibles en su comportamiento para generar seguridad jurídica y confianza. Pero esto es un principio básico de los funcionarios de los gobiernos que dicen Yo hago la broma, es decir, rectificar es de sabio y de necio tener que hacerlo todos los días a diario. Bienvenidos amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes en estos instantes nos están viendo, están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque nosotros, amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Lo puedo repetir, solo nos vamos a poner de rodillas, se ve más las casas, ante el todopoderoso, no ante ti. Y amigos, han escuchado a Felipe González en una entrevista hoy con Susana Griso. El que cambia de opinión es un sabio, pero el que todos los días está cambiando de opinión es un necio. Es una respuesta muy clara al señor Zapatero y al señor Sánchez. Porque claro, esto de que cambio de opinión y no miento, y los que mienten son los que están enfrente, que son los que están diciendo la verdad, ya es una vieja arma comunista que utilizaban la mentira como arma revolucionaria. Y lo cierto es que ya es un auténtico insulto a la inteligencia. Ver a estos personajes de tercera, como Sánchez, Marlaska, etcétera, etcétera, etcétera. Decir que los demás mentimos cuando directamente ellos no solo que mientan y manipulan la realidad, sino que encima tienen un conflicto muy serio con la ley. ¿Y sabe cuál es el conflicto que tiene esta gente con la ley? Pues que generalmente no suele cumplirla. O la intenta utilizar a su antojo, como si estuviéramos en épocas anteriores. Esa es la realidad. ¿Y por qué digo todo esto? Hemos visto a un Sánchez que es un auténtico espantajo internacional, haciendo el ridículo que luego lo veremos con Israel, con Europa, con Estados Unidos. Somos los parias ahora mismo de Occidente. Vemos a las sacamantecas de Belarra acusando a un país aliado como Israel de genocida, de Ocupa. Ella, ella, que representa al comunismo. Ella, que forma parte del gobierno de Sánchez. Y ella, que su ideología nefasta ha asesinado más de 150 millones de personas. ¿Va a acusar a Israel de genocida? Pero claro, esto siempre lo hacen estos. Y lo hacen siempre, ¿por qué, amigos? Porque lo que pretende esta chusma bolivariana es directamente, pues, manipular el mensaje. Decir mentiras, medias verdades, utilizar esos grandes medios como neutra para decir, ¿esto es verdad, esto es mentira? Neutra, ¿pero quién es neutra? Si detrás de neutra está Soros y una sicaria, como es Ana Pastor. Pero esto llega a tal punto que escuchamos al ministro Marlaska decir, atención, que hay muchas noticias falsas sobre el resultado de las elecciones de 23J. Que se puso en duda la custodia de los votos por correo. Que, atención, se puso en duda el funcionamiento de Indra. Ojo, ¿cómo no se va a poner en duda? Y se ha puesto en duda el escrutiño. Vean ustedes, amigos, porque esta campaña que muchos patriotas están haciendo y que desde aquí, lógicamente, vamos a contar toda la verdad de lo que ha pasado verdaderamente en las elecciones de 23J, pues, tiene hoy un momento cumbre. Cuando el señor Marlaska intenta utilizar, como siempre, la mentira más rancia y la casposa que utiliza el Partido Socialista, utilizar toda su brunete mediática para engañar a la población y a los que están luchando por la verdad y por la libertad y por la nación, desacreditarlos. Escuchen a un tipo que no le gusta cumplir la ley. La verdad del riesgo que supuso la difusión organizada de mentiras y falsedades en torno a la pandemia. Pero como ministro del Interior también me preocupan, y como recordaba Gaby mucho, aquellas campañas que buscan interferir en nuestros procesos electorales y respecto a los cuales ya la Comisión Europea en 2018 y 2019 nos alertó a todos los Estados miembros. El servicio de verificación de la Agencia EFE, como bien sabe su presidenta, ha detectado unos 30 casos solo en las elecciones generales de noviembre de 2019, en las que se fabricó contenido falso o se manipularon informaciones para engañar a los electores y debilitar la integridad y fiabilidad de nuestro propio sistema electoral. Y este mismo año, creo que lo podemos recordar, hemos visto reproducirse, desgraciadamente, intentos de desacreditar la limpieza del recuento de votos, con falsas acusaciones de manipulación a la empresa proveedora del sistema tecnológico de adelanto de la información provisional del escrutinio, con infundadas sospechas sobre el sistema de voto por correo, con acusaciones también sin pruebas de votar de forma irregular dirigidas contra colectivos vulnerables como el de los inmigrantes. Pues amigos, aquí tenemos a este desperpento, porque esto es un desperpento, un señor que ya vean ustedes la cara, la cara de descomposición, porque es como el retrato de Dorian Gray. Lo que pasa que ya se está descomponiendo porque el mal le consume. Dice que se dijeron muchos bulos en la pandemia. Bueno, empecemos por el primero de todos, que tenían ustedes un comité de sabios con el cual que tomaban decisiones. O seguimos cuando se estaba ya avisando desde este canal que había una pandemia y su presidente decía que no, que era todo un muro de la derecha. Y por eso hicieron la manifestación del 8 de marzo y contagiaron a miles y miles de personas y provocaron la muerte de miles y miles de personas. Bueno, seguimos, seguimos. La Comisión Europea, Europa, precisamente persiguen que haya transparencia en las elecciones. No persigue a los que buscan la transparencia. Marlaska. No, 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 no. No confundan, no digas bulos. Porque lo que se está pretendiendo, amigos, es buscar transparencia a unas elecciones. No se dice ni una cosa ni la otra. Lo que se dice es que no hay transparencia. Y sale Marlaska y dice, vamos a defender a Indra porque se ha dicho muchas cosas sobre Indra. Bueno, es que Indra ha estado en determinados procesos electorales donde el puchero, pues, ojo, ha aparecido. Si no, vean lo que ha pasado en Hispanoamérica. Vean las relaciones que tenía con Hugo Chávez y cómo ganaba Hugo Chávez las relaciones. Luego hablan de los verificadores. Pero, ¿quiénes son los verificadores? ¿Quiénes son los verificadores? ¿Agencia F? Que depende del gobierno de España y que tiene un presidente puesto por el gobierno de España. Neutral, que es una sicaria de Soros. ¿Quiénes son los verificadores? ¿Vosotros vais a verificar la verdad? ¿Vosotros que cuando ponen en el diccionario Marlaska ponen mentiroso compulsivo? ¿Y si no hablamos ya de Sánchez? Pero el colmo de los colmos, amigos, es cuando dicen que se ha puesto en duda el escrutinio. Claro, Marlaska, claro que hemos puesto en duda el escrutinio porque no se cumple la ley a la hora de hacer el escrutinio. Y lo voy a repetir. Según la ley, la Loret, la ley orgánica electoral, dice que el escrutinio se hace tres días después, sumando las actas, las actas, sumando las actas, no teniendo en cuenta los datos de Indra, que son los datos que tú suministras. Tú no eres el que suministra los datos de los resultados electorales. No, no, no. Los datos vienen de los colegios electorales, de las mesas y de esas actas firmadas por el presidente y el vocal. Por lo tanto, cuando hables de la Comisión Europea, tendrás que explicarle que son tus datos los que se tienen en cuenta y no los datos reales que son los que sales de la urna. Y claro, explícanos también por qué no dejas ni en Málaga ni en Valencia hacer el escrutinio general Marlaska. ¿Qué es lo que escondes Marlaska? Y encima, ¿vas a decir tú que los demás ponemos en duda los resultados electorales? No, son tus mañas lo que ocultas, lo que pone en duda los resultados electorales. Porque verdaderamente no hay transparencia Marlaska. Porque tú eres más turbio que el agua del manzana de los años 80. Así eres tú Marlaska. Y cuando salgas de donde tienes que salir, se te habrá que pedir muchas responsabilidades. porque a usted le han puesto como ministro del interior para respetar las leyes. Ha jurado respetar la Constitución y las leyes. Y lo único que hace, desde que estés en sus ministerios, es pisotearlas, como hizo con el señor de los Cobos. Y ahora quiere hacer con los patriotas que quieren transparencia. Ante tus aguas turbias queremos transparencia. Y hoy luego hablaremos, amigos. Seguiremos hablando de este problema en exclusiva de todas estas cosas. Pero ojo, que también ha salido un tonto útil. Porque, claro, éramos pocos y parió la abuela. Y sale Bolaños. Ese hombre Bolaños que cuando le hacen un tac en la cabeza vemos a dos cucarachas jugando al ping-pong. Escúchenle. Sin embargo, las mentiras son capaces de polarizar la sociedad hasta límites insospechados hace unos años. Porque consiguen que un determinado sector de la población y no nos preguntemos efectivamente a qué lado están, un determinado sector de la población consigue ver alimentado continuamente su odio, su crispación que se traspasa nos pone también sobre otro punto que seguro que será objeto de debate. Que es el papel de los medios de comunicación. Si son víctimas de la desinformación que yo creo que en ocasiones son víctimas o si también son soporte. Incluso propagan desinformación. Y ahí hay un elemento verdaderamente importante en la salud democrática de las sociedades avanzadas como es la España. Bueno, pues si quieres que hablemos de víctimas de la desinformación vamos a hablar volaños. Porque es que lógicamente nosotros somos víctimas de la desinformación de tu gobierno y de tu partido. Que miente más que habla. De hecho yo creo que lo único que es verdad de ti y del señor Sánchez es que en su DNI pone Pedro Sánchez y en el tuño podrá volaños. A lo mejor y lo pone porque es que de esta gente te puedes imaginar lo mismo. Pero vamos a poner un ejemplo de lo que dice Bolaños pero de lo que hace Bolaños y lo que hace su jefe. Vean ustedes lo que es la desinformación lo que es la mentira en palabras del jefe del jefe de Bolaños. Porque amigos si alguien ha mentido si alguien ha hecho de la mentira la forma de hacer el gobierno ha sido Pedro Sánchez. Escúchenlo. No, yo con Bildu no me voy a reunir. Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces. El único partido que no vamos a hablar y no vamos a entablar ese diálogo es con el partido de Bildu. Y es que con Bildu no se acuerda. No has visto esto decir que vale más más vale una imagen que mil palabras. A ver Bolaños con Bildu no vamos a pactar ahí está la foto de la infamia la foto con la que estáis pesoteando a los muertos asesinados por ETA. Muchos de ellos compañeros vuestros es que no tienen ni dignidad no tenéis ni un ápice de moral y tenéis la cara dura de decir que los demás mienten. Son los pájaros amigos disparando las escopetas. Y hoy como siempre les digo tenemos un programa muy especial porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el gran José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera estará el señor Dalmao. a que se le une Juan Jara y junto al doctor Jara estará Sergi Fidalgo y como no también estará con nosotros Teresa Gómez Asís Tiedemann y el señor Guillermo Rocafort que nos va a hablar de otras pruebas del Puchero 23J. No se pueden perder. Espectaculares amigos. Recordarles que nos pueden ver en la TTT de Madrid TTT de Valencia TTT de Guadalajara de Galicia de Aragón de Sevilla de Islas Canarias de Murcia también nos pueden seguir a través de las tablets teléfonos móviles televisores inteligentes si no tiene televisores inteligentes pues compres un 5T VST compatible con Amazon Xiaomi o Google y para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku en redes sociales en Facebook Twitter y Youtube y desde aquí un fuerte abrazo a Mary Carmen y a todos sus guerreros y recordad que nos pueden mandar todos sus mensajes al teléfono de WhatsApp que sale en pantalla 6, 6, 9, 7, 2, 8, 6, 7, 3 y amigos continuamos y continuamos hablando de que está pasando con Pedro Sánchez Pedro Sánchez ha sido capaz de poner a toda Europa contra España a todo Occidente contra España de aliarse con esos comunistas que van de la mano de jamás y ahora va que quiere ser el mediador y ahora va que hay que reconocer el Estado de Palestina pero mientras tanto amigos hay algo que nos tiene sorprendido y es directamente el enigmático apagón que han hecho desde el Partido Socialista en esas negociaciones que tienen con esos peligrosos socios ¿qué es lo que está pasando en estos instantes amigos? de una investidura que estaba garantizada a Sánchez se le empieza a levantar los enanos a crecer los enanos y lo decimos abiertamente porque ahora mismo hay un secretismo increíble Armengol no sabe cuándo tiene que convocar la investidura Bildu es el único socio fiable ahora mismo Izquerra está despendulado el PNV igual Sumar ahora dice que la investidura tiene que ir incluido el reconocimiento del Estado de Israel y luego para determinar Puigdemont que está jugando está jugando como una horca juega con una foca con Pedro Sánchez lo está calentando a fuego lento amigos y le está metiendo rejón a rejón pero ojo que no va a haber investidura si no hay amnistía si no hay reconocimiento internacional del conflicto y ponen un relator internacional atención ojo al dato y si no hay referéndum de independencia esta es la situación y va a haber un pequeño unas pequeñas elecciones para ver si Junts pacta con Sánchez que será el día 23 por lo tanto ¿qué es lo que está pasando? pues que hay tal guirigay amigos es tan imposible esta configuración o composición de gobierno por parte del sátrapa que la única forma de que este señor llegue a un acuerdo con toda esta basura es situando a España en el mismo punto de partida de la primera república porque crearía ya una situación de cantonalismo en determinadas regiones de España como Cataluña Vascongadas Galicia Navarra que pondría a España en una situación muy muy delicada a todo esto habría que sumar la crisis económica que este hombre nos está condenando con una deuda pública desatada y además tendrían que seguir el bloqueo internacional porque nos hemos convertido en ganancias a Sánchez y en Belarra en los apestados en los parias de los países europeos nadie se fía de España España en manos de Sánchez está más cerca de jamás que de la Unión Europea y de Estados Unidos por eso amigos por eso el día 29 todos a las calles el día 29 a las 12 en Colón gran manifestación porque la lucha continúa la lucha continúa contra Sáltrapa y solo ganaremos hasta que veamos a ese señor y a toda su chusma saliendo de Moncloa y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y vamos a continuar amigos y vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar la primera de todas hablando de amnistía atención dice Aragonés acudirá al Senado para defender la amnistía y plantar cara al Partido Popular esto es increíble si es que ya voy a defender que he dado un golpe de Estado voy a defender que os he robado a todos y voy a defender que tenemos un pelele de presidente de gobierno que le vamos a hacer de nuevo presidente de gobierno a costa de todos los españoles encima hay que aguantar este insulto a la cara de todos tenemos al otro lado de Sky a Don Asif Timerman buenas noches Don Asif ¿cómo está usted? muy buenas noches bien no sé no sé cómo se puede estar ¿no? después de tanta tanto sinsentido pero bueno hay que hay que estar hay que estar en forma para afrontarlo para afrontarlo porque lógicamente Don Asif lo que estamos viendo es que venga un títere como el señor Pere Aragonés directamente a defender en el Senado de España que dar un golpe de Estado estuvo bien que robar a todos los españoles estuvo bien y además además que ellos son necesarios para mantener a Sánchez en el gobierno y que nos van a sacar todavía muchísimo más dinero y que van a dar otro golpe de Estado cuando dé la gana ¿esto cómo se puede entender? porque esto ya es política ficción lo que estamos viendo bueno pero todas las cosas tienen consecuencias y si tú normalizas tratas como si fuera una persona normal a quienes han dado un golpe de Estado a quienes han cometido crímenes los peores crímenes contra el Estado bueno pues se crecen ¿no? es inaudito yo no sé qué piensa usted don Jesús pero es inaudito que después del golpe de Estado esa aplicación tan vergonzosa del artículo 55 porque fue un artículo aplicado para no ser aplicado es decir esas elecciones inmediatas esa entrega del poder inmediatamente a quienes acababan de dar un golpe de Estado bueno ha llevado como como conclusión a que Esquerra Republicana y Junts sigan gobernando Cataluña y sigan actuando en favor de los golpistas en favor de los criminales entonces bueno eso unido al pacto de Sánchez a las necesidades de Sánchez pues ha llevado a que este miembro de un partido criminal porque Pere Aragonés es un miembro de un partido golpista no solo mande en la generalidad sino que venga al Parlamento de Madrid a defender sus crímenes a defender los crímenes de su partido y para para defender los crímenes de su partido su aliado es Sánchez bueno en fin esta larga esta demasiado larga perorata es para decir que yo creo que el Partido Popular debe debe ponerse frontalmente es decir debe debe defender a España no sé cómo no sé cómo plantearlo debe defender a España debe debe defender España frente Sánchez frente a Sánchez el problema no es Pere Aragonés el problema es que Pere Aragonés es Sánchez el problema no es Bildu el problema es que ETA es Sánchez el problema no es Podemos que son una banda de comunistas prototalitarios y chavistas el problema es que Sánchez es la cabeza de Podemos pero bueno dentro de todas estas noticias vamos a darle buenas noticias porque Ucuyu alerta del riesgo de repetir elecciones si Sánchez no mantiene sus apoyos tras ser investido Ucuyu ya está poniéndose la tirita antes de la herida porque claro lo que están viendo es que seguramente el PNV se apoya para el señor Sánchez el pacto entre Bildu y socialistas en las elecciones de las Pascongadas está ya hecho y saldrían del poder por eso está ya amenazando directamente con una moción de censura es que bueno claro al PNV hay una cosa que le importa mucho más que en fin que el país vasco que los vascos bueno los vascos le importan poco que la independencia que el autogobierno es el dinero lo que le importa al partido nacionalista vasco es el dinero entonces el partido nacionalista vasco bueno que haya apoyado a Sánchez es poco es poco significativo porque Sánchez es un es un es un es un antiespañol y un y un antidemócrata de manual pero es que el PNV ha apoyado también a ETA es decir se ha se ha beneficiado ha colaborado en el famoso pacto de Estella y y en fin en muchas ocasiones con ETA entonces ¿qué ocurre? que ahora de repente se ve en peligro el partido nacionalista vasco porque ve que el partido socialista está a punto de poder culminar su su estrategia fundamental que es gobernar en España y en particular en el país vasco con ETA o mejor dicho si es que es algo distinto con Bildu entonces claro ¿dónde se queda el poder del partido nacionalista vasco? ¿dónde se queda tantos contratos tanta administración de dinero si es sustituido en casi todas las instituciones por los herederos de ETA entonces esto es lo que le importa a Urcullo y al PNV el poder y el dinero efectivamente el poder y el dinero pues don Asim Timmermans como siempre muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y reciba un gran abrazo muchísimas gracias a usted don Jesús y a todos los que hacen este programa muchísimas gracias pues vamos a continuar amigos y vamos a continuar presentando a don José Antonio Vera buenas noches don José Antonio ¿cómo está usted? Buenas noches don Jesús un placer tenerle aquí igualmente vamos a empezar con esta noticia atención porque siempre lo vamos diciendo este secretismo en Moncloa esta enigma de las negociaciones es que quiere decir que las cosas no van bien para el Partido Socialista porque dice la siguiente noticia dice los discos de Puigdemont amenazan el plan de investidura de Sánchez dice Carlos Puigdemont no está acostumbrado a oír voces críticas en su entorno ni en Just por Cataluña partido en el que apenas es un militante de base pero que tiene todo el poder ni en el Consel del Gobierno de la República que preside junto a 10 personas de su máxima confianza ni en la Asamblea de Representantes compuesta por 100 delegados algunos lo han intentado y han salido por la gatera incluso Laura Borràs quiso plantarle cara con el apoyo de su tirón electoral y en el partido y no salió bien parada estando hoy en sus horas más bajas esta situación idílica de hiper liderazgo salió de letargo el 23 de julio Junts y sobre todo Puigdemont eran fundamental para que la izquierda española revalidara el gobierno de coalición y para que la derecha española pasara a la oposición a no poder formar nuevas elecciones Carlos Puigdemont poco después de la contienda realizó una declaración desde Bélgica se mostró abierto al diálogo dejando al pairo a los sectores más radicales del impendentismo y marcó su posición sobre las negociaciones con el PSOE un detalle no pasó desapercibido Puigdemont reivindicó el referéndum de 1 de octubre pero desligó la consulta de la asnistía se limitó a reivindicar que se estudie el escenario de una nueva convocatoria el ambiente interno se fue caldeando porque su apertura al diálogo se concretó en el apoyo a Junts a Francina Melgod como presidenta del Congreso las tensiones con los independentistas partidarios de la confrontación con el Estado Dolors Feliu presidenta de la Asamblea Nacional Catalana puso en evidencia sus diferencias por la vía baptista de Junts que seguía la senda marcada por Esquerra Republicana hace 5 años o independencia o elecciones dijo Feliu que siempre ha defendido la formación de un cuarto espacio que lidera el independentismo desencantado por las políticas de Junts Esquerra y la CUP atención amigos que si hemos dicho antes que Puigdemont está calentando a fuego lento al señor Sánchez y que cada vez lanza un órdago primero la amnistía ahora el relator internacional la independencia el referéndum claro todos esos órdagos Puigdemont creía que Sánchez no se los iba a tragar pero es que eso lo está comiendo pero claro es que está Puigdemont pero luego están todavía los más radicales que podrían dar un salto al campo de fuego electoral al campo de fútbol electoral y darles una patada a las elecciones a Puigdemont y a Esquerra Republicana señor Vera por lo tanto esto de la legislatura de la investidura quedábamos por hecha y yo creo que todavía hay muchísimas posibilidades para que sean pero es verdad que cada día que pasa vemos como se está cayendo el castillo de Naipes de Sánchez o por lo menos cada vez es más complicado montar ese castillo de Naipes y es complicado porque esto es una jaula de grillos y cada uno tiene un planteamiento una reivindicación y son muchos partidos lo que pasa es que fíjese que yo desde ese punto de vista creo que lo mejor sería que no hubiera ese acuerdo y que tuviéramos otras elecciones porque esa sería la solución ideal para la situación actual y para el país pero es que tienen tanta necesidad todos de que el gobierno se forme que al final comulgarán con ruedas de molinos y van a aceptar lo que sea el problema de Puigdemont es que él no quiere no puede no quiere ni puede perder el tren este porque es el único que va a pasar si no va a la cárcel él no quiere ir a la cárcel de ninguna manera imagínese usted ahora con todo lo importante que es que le detengan que le extraditen y que le metan en Chirona pues no él no quiere esto de ninguna manera y entonces sí echa órdenos pero al final al final va a decir que sí porque es el único tren que va a pasar por tanto va a decir que sí ahora es verdad que a Puigdemont le surgen problemas internos porque claro por ejemplo la corriente esta se llama Jumper 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 que ahora están saliendo corrientes por todas partes está la la del ANC la corriente de los negocios de Giró está la corriente de esta Jumper Jum el Labor Borràs lo que dice es que caramba como a mí no me amnistíen no me incluye la amnistía y ella es una corrupta o sea ella no no está en la cárcel por nada del procés sino por directamente porque en fe ha incurrido en prevaricación y en malversación de fondos pero ella dice que aquí para todos y para mí la primera y si a ella no la incluyen pues a lo mejor efectivamente esta que tiene cierto predicamento pues hay unos cuantos de Junts que dicen pues no votamos y esto no es un imprevisto pero esto le puede surgir a a a a que y luego pues de que efectivamente tiene esa necesidad pero también es verdad que es un tipo que nunca sabes qué es lo que va a hacer de él en fin los que son muy le conocen muy bien dicen es que este está loco bueno dicen así de alguna forma amable pero es verdad el tipo nunca sabes por dónde va a salir y te puede salir por los cerros de Úbeda aunque tiene la necesidad de de volver a Cataluña a España pues eso como Tarradellas en lo oro de multitudes y no ingresar en la cárcel en la cárcel sobre todo así que difíciles pero como tienen tanta necesidad todos yo veo que al final va a terminar saliendo ojalá me equivoque ojalá se equivoque vamos a continuar amigo porque ojo que también hay aristas en las situaciones entre Pedro Sánchez y Doña Rogelia más conocida como Yolanda Díaz ¿por qué? porque están chocando con lo de Palestina es que claro cuando se tiene en el gobierno gente que apoya a los terroristas deja más pues directamente no me extraña que haya choques y atención que Sánchez y Díaz chocan por Palestina en medio de las negociaciones para la investidura vamos a ver el siguiente vídeo que es la cuestión del reconocimiento del Estado palestino por parte de España vamos a ver como ustedes bien saben en el año 2014 el Congreso instó al gobierno a reconocer Palestina se han hecho varios pronunciamientos pero hasta ahora nunca se ha procedido a ese reconocimiento a la espera de que haya una posición común de la Unión Europea nosotros creemos que ha llegado el momento de que España reconozca al Estado palestino de forma unilateral de forma incondicional y de forma urgente como una contribución esencial a la resolución del conflicto y a la paz no seríamos el único país de la Unión Europea que lo ha hecho como ustedes bien saben Suecia, Grecia y otros países de la Unión Europea ya han reconocido el Estado palestino de forma individual como estados y por lo tanto creemos que España debe hacerlo ya por lo tanto lo que hoy les queremos trasladar también es que queremos que el próximo gobierno de coalición una de las primeras medidas que tome sea el reconocimiento del Estado palestino por parte de España y ya hemos trasladado lo íbamos haciendo desde hace algunos días al Partido Socialista de que esto figure de una manera clara y inequívoca en el próximo acuerdo Pues a ver como Sánchez puede encajar esto porque ojo si España es el primer Estado que reconoce a Palestina como nación nos mete en un conflicto directo con Israel y con Estados Unidos y con el resto de Europa y en Europa están ya hartos de Sánchez y de sus aliados comunistas porque cada vez que los terroristas hacen un ataque se ponen a blanquearle el comportamiento de esta gentuza por lo tanto otra piedra más en el camino para Sánchez otro aire que puede tumbar su delicado castillo de Naipes es la imposición de Doña Rogelia de un Estado palestino señor Vera esto sería una declaración de guerra prácticamente de España hacia Israel hacia Estados Unidos y hacia el resto de Europa los principales bueno el único no sé habrá otros países pequeños que también lo hayan reconocido pero aquí en Europa es Suecia el único país que reconoce al Estado palestino pero evidentemente si España hace eso tiene un problema con el núcleo central de la Unión Europea con Francia con Alemania básicamente con Italia y la tiene con Estados Unidos sobre todo eso no va a ocurrir don Jesús yo creo que esto es todo un paripé es decir ellos van a incluir eso en el acuerdo ahí sobre el papel lo aguanta todo pero luego no van a reconocer el Estado palestino esto es lo que va a ocurrir es decir lo van a poner en el papel porque si no lo pone no hay acuerdo y por tanto Sánchez va a decir la fórmula esta declaración de estos voy a decir con perdón pero sin perdón de estos imbéciles puede ser el principio de la Tercera Guerra Mundial puede provocar esa declaración la declaración de España no va a provocar la Tercera Guerra Mundial pero bueno acuérdese que lo que pasó provocará el conflicto de ahora que es un añadido más acuérdese lo que pasó cuando Alemania reconoce a Croacia que provoca la guerra de los Balcanes sí pero que España oficialmente aunque esté Sánchez oficialmente y el señor Álvarez no van a reconocer oficialmente al Estado Palestino lo que sí harán para dar satisfacción aquí a los Podemitas y a la gente de Sumar es que lo van a incluir en el acuerdo el compromiso de reconocer el Estado Palestino pero usted ya sabe esas cosas luego se hacen o no y en este caso no se va a hacer y no se va a hacer porque no tiene no tiene fuerza Sánchez para enfrentarse a Estados Unidos al grueso de la Unión Europea y a la OTAN no lo va a hacer ya está o sea es así pues amigos ya veremos ya veremos lo que pasa ojalá que no lo haga porque si lo hace directamente sería poner a España en el disparadero a nivel mundial y si esto es causa para que Sánchez no sea presidente de gobierno pues ojalá que también lo fuera vamos a continuar porque lógicamente tenemos que seguir estamos hablando de que Sánchez atención baraja designar a Zapatero para que haga de mediador con el independentismo dice no es política ficción sino realidad aunque todavía no se haya ejecutado el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero jugará un papel crucial en las negociaciones con Junts según debe las fuentes gubernamentales el presidente en funciones Pedro Sánchez aceptará nombrar a Zapatero mediador con Carlos Puzdemont siempre y cuando Junts haga gestos que permitan avances sustantivos en la negociación para la investidura precisamente por ello no fue casual la defensa pública de la amnistía que hizo el pasado lunes Zapatero entrevistado por Carlos Hacina en Onda Cero y el expresidente se manifestó a favor de la amnistía que a su juicio no es inconstitucional y justificó los cambios de opinión de Pedro Sánchez es verdad Zapatero justificó los cambios de opinión de Pedro Sánchez diciendo que cambiar de opinión era de sabios pero Felipe González ha dicho que sí cambiar de opinión es de sabios pero cambiar todos los días es de necios señor Vera sí bueno y ahí no solamente los cambios de opinión de Sánchez sino los suyos porque al final le acorraló de una forma pues periodísticamente muy inteligente para ponerle sobre la mesa que él mismo había estaba defendiendo cosas que antes no defendía y que había cambiado de opinión con relación por ejemplo al tema del estatut a la sentencia del tribunal constitucional sobre el estatuto etcétera etcétera bueno que Sánchez sea a mí me parece que eso es bastante creíble y es fácil que lo acepten porque Sánchez tiene buena llegada con el independentismo y con el nacionalismo les va a parecer bien y al gobierno también ahora mire usted esto es una es una risa o sea es que qué tipo de mediador es Zapatero para un acuerdo de ese tipo es que todo lo que se está montando es una risa es un acuerdo de risa por tanto nos vamos a reír no podemos hacer otra cosa vamos a reír por no llorar por no llorar pero el que no va a llorar es el señor Roures atención que hace caja con la presidencia europea y se embolsa 3 millones en contratos con Moncloa Roures sigue haciendo caja gracias a Moncloa la presidencia española del Consejo de la Unión Europea ha beneficiado de manera directa a Oberon filial de MediaPro la empresa de capital asiático capitalizada por Roures según ha podido comprobar Vox Populi a partir de los registros públicos el Ministerio de Presidencia ha adjudicado contratos a Oberon para la contratación de servicios de producción y distribución de señal audiovisual en este periodo por 3 millones de euros el último de estos contratos fue publicado en el Boletín Oficial del Estado este 16 de octubre y se corresponde con la grabación y distribución de señales TV de las reuniones de alto nivel en las que participan jefes del Estado y del Gobierno su importe asciende a 1,5 millones de euros y la adjudicación es Oberon una de las empresas del conglomerado del barcelonés el ministro del Ministerio de Félix Bolaños troceó este contrato en tres partes las dos primeras comprendían la producción y distribución de los encuentros de los jefes de Estado y del Gobierno de la Unión Europea y se adjudicaron a Televisión Española y Oberon el tercer lote se refería a la distribución de la señal de las reuniones informales ministeriales la conferencia de presidentes del Parlamento Europeo y la visita del Colegio de Comisarios de la Comisión que también ha ido a parar a manos de Oberon por otro 1,5 millones de euros en total Robres amigos 3 millones de euros que le han dado y ojo como le dan a este señor este señor que ayudó al golpe de Estado el 1 de octubre que la fiscalía le investigó este señor que es que recibe subvenciones hasta de 300 400 millones que socios suyos están investigados por diversos delitos un señor que es un comunista de declarado que quiere destruir la nación y ahí le tienen Bolaños el de las mentiras contrata a este tipo teniendo a Televisión Española que puede dar perfectamente todos los servicios a ver Bolaños explícanos explícanos porque a Televisión Española no le podías dar todos los contratos por cierto a Televisión Española que la pagamos todos y ese dinero hubiera vuelto a todos nosotros no se lo tienes que dar a Rourdes que es lo que escondes Bolaños con Rourdes porque hay que pagarle a Rourdes cuando hay empresas que te dan mejor servicios esto es un escándalo más señor Vera Rourdes aparte de como usted ha dicho que es un comunista desorejado declarado de toda la vida pero no es lo más comunista millonario porque es multimillonario saca dinero de todas partes mucho de esos dinero porque se lo dan como en esta ocasión pero aparte de eso él es independentista de estos también de salón porque en realidad él lo que quiere es hacer negocio con España sacarle todo el dinero a España pero luego ir de independentista por la vida y claro efectivamente al final es que a Rourdes le tienen de mediador con el independentismo esa va a ser un poco la clave de todo este negocio pero ahí es donde se tendría que ver a Vox y al PP es decir esta es la típica cuestión en la que por ejemplo Vox y el PP tendrían que horadar tendrían que investigar y si tienen que presentar demandas que las presenten porque es que al final no se mueven todo lo que debieran así que lo que más o menos está en el papel es la posible ayuda que puede hacer Rourdes con Pusdemont y toda la estapatulera para que lleguen a un acuerdo por eso cogen y engrasan la máquina bueno lo que tienen lo que tienen es escrutar los contratos para ver si todo lo que se ha hecho efectivamente es legal me imagino que muchos habrán cuidado de no cometer ningún error pero tendrían que hacer todo lo posible para ver que las cosas se hacen como se tienen que hacer que no ha habido favoritismo que no ha habido prevaricación y que el señor Rourdes si es que en fin cosa que nos que dudamos bastante pues no se ha beneficiado simplemente por la cara por el hecho de que está haciendo de mediador con el independentismo pues amigos vamos a continuar porque para el 2024 se prepara un atraco al mano armada esto es una noticia que lo tendrían que sacar en la huella del crimen para el 2024 lo repito están ustedes preparados un atraco al mano armada mire lo que dice la siguiente noticia el sanchismo es igual a asfixia fiscal dice el gobierno subirá los impuestos en 2024 para recaudar atención un 7,5% más dice el lunes publicó el gobierno en funciones el plan presupuestario de 2024 que ha enviado a la comisión europea pues bien el gobierno en funciones a quien podríamos denominar como sanchismo prevé que los ingresos del conjunto de las administraciones públicas en 2024 representen un 42% del PIB alcanzando los 648.660 millones de euros en términos de contabilidad nacional se trata de un ligero incremento respecto al 41,9% del PIB del 2023 y de donde va a salir este dinero pues lógicamente de los impuestos de todos ustedes en lugar de reducir el gasto público hay miles de millones gastados y necesariamente el ejecutivo prevé que en el 2024 los impuestos alcancen los 38.800 no 38.000 300.800 millones de euros lo que implica un incremento del 7,5% recuperación en el 2003 pues ahí lo tienen amigos Atraco a las 3 otro título de película y es que esto es alucinante claro ¿se hacen carreteras nuevas? no ¿se hacen infraestructuras nuevas? no las carreteras son una basura cada día peor las infraestructuras no se están haciendo y aquí es más para mantener a todo el ganado de la PSOE y de la Podemos y un 7,5% más después de las subidas fiscales amigos ya es prácticamente un estado de semi esclavitud lo que nos trae Pedro Sánchez para el 2024 sí empieza en el 24 y sigue porque de aquí al 2030 la escalada impositiva que en España va a ser muy potente porque claro nosotros tenemos ahora la quinta mayor deuda pública del mundo occidental y por tanto esa deuda pública nos va a exigir Europa que la reduzcamos y también que reduzcamos el déficit ¿y eso cómo se hace? bueno se puede hacer reduciendo el gasto que es lo que tendrían que hacer teniendo menos funcionarios teniendo menos ministros teniendo menos políticos menos administraciones en general y si no haces nada de eso que no se va a hacer nada de eso pues hay que hacerlo con más impuestos y ahora vienen los impuestos verdes don Jesús cuidado a esto el impuesto al frío es el impuesto que viene impuesto por la Unión Europea por el uso y la compra de aparatos de refrigeración de neveras de ventiladores de aires acondicionados porque contaminan demasiado pero esa historia de la contaminación se lo va a ir aplicando prácticamente todo bolsas de plástico fertilizantes pesticidas etcétera 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 son los impuestos verdes que vienen ahí que van a ser fortísimos y que nos van a afectar a todos de una forma ya veremos brutal pues amigos ahí lo tenemos si Sánchez no sale del gobierno lógicamente tendremos un serio problema sobre todo con las carteras porque directamente nos van a robar miren esta noticia Zarzuela ultima un discurso clave de Leonor en vísperas del gran boicop no se han apagado aún los ecos y los elogios por el papel de la princesa de Leonor en el doble acto del 12 de octubre cuando en Zarzuela se dan los últimos retoques a una nueva intervención pública de la heredera de la corona será este jueves la ceremonia de entrega de los premios de princesa de Asturias y no será el suyo según las fuentes consultadas por el diario un discurso político pero habrá que leer entre líneas porque Leonor hará referencias como es habitual a la concordia la unidad la diversidad y la constitución así Felipe VI y Doña Leticia la princesa de Asturias y la infanta Sofía llegarán este jueves a Oviedo el primer acto público que tendrá como es tradicional será la asistencia al concierto premio princesa de Asturias y así siguiendo digamos todos estos pasos lo que Zarzuela está teniendo en cuenta amigos es que cuando hago la jura de la constitución cuando cumpla esos 18 años ese 31 de octubre pues se haga un boicot por parte del propio gobierno de España señor Vera por parte de los socios del gobierno de España no solo los externos sino también los internos que seguramente que haya un boicot a esa jura de la constitución porque claro ya están viendo que la monarquía está dando sus últimos coletazos yo creo que el boicot lo van a hacer fijo los independentistas lo van a hacer Esquerra lo van a hacer Pulsemon el PNV no creo que lo haga lo hará Bildu lo hará el Bloque y lo hará Podemos sumar no creo que se vaya a apuntar a ese boicot y tampoco se va a apuntar el Partido Socialista pero sí efectivamente eso se va a producir se va a producir y por desgracia no es nada nuevo porque ya se produjo en el anterior acto que hemos tenido recientemente en todos los actos oficiales y bueno las audiencias del Rey a los grupos parlamentarios porque ninguno de ellos va lo que pasa es que por mucho que hagan al final ese acto de jura de la constitución pues yo creo que va a ser muy brillante porque la infanta la princesa de Asturias está muy muy bien preparada como se ha visto en la jura de bandera y yo creo que ese es un acto que por mucho que estos pretendan ningunearlo y hacer el boicot va a tener una brillantez estupenda no hay que preocuparse al menos en ese momento ellos quieren acabar con la monarquía para instaurar lo que denominan la república confederal pero esto no cree usted que es tan fácil pues amigos vamos a continuar y imagínense que llegara la república imagínense pues lógicamente para olvidarnos tendríamos que tomar casi pues muchas muchísimas copas para por lo menos desinhibirnos de ese drama que sería para España pero si al día siguiente tenemos que levantarnos para luchar contra esa república bolivariana ¿qué tendríamos que hacer? pues tener esta tetos amigos y con esta tetos nos olvidamos de esas noches largas largas de esas copas de más ¿por qué? porque es el mejor remedio para resacas y al día siguiente podríamos estar en plena forma para hacer frente a esa república bolivariana ¿y dónde lo podemos encontrar? pues lo tenemos ahí en Naturhaus en su tienda más cercana o en naturhaus.es o en el teléfono 91833335 amigos esta tetos y olvídese de las resacas nos vamos a publicidad pero no se vayan porque atención estamos en nivel 4 de seguridad y a esto hay que sumarle que el ISIS vuelve a poner la diana a España y a esto hay que sumarle que el gobierno de España parte del gobierno de España está con los terroristas ¿cómo va a actuar Sánchez? lo vamos a ver después de publicidad y sobre todo todo viene lo que sale de España que va a Palestina y que termina en jamás lo veremos hoy aquí no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol